El director ejecutivo de Penal Concepcional Barranca Bermeja Martín Porzas Roa mostró su preocupación por la ola de robos a establecimientos comerciales en la ciudad y especialmente a las estaciones de servicio. Decirles que estamos entrando en temporada de fin de año, que es una de las épocas donde los ladrones aprovechan estas oportunidades para llegar a atentar ante los establecimientos de comercio. En las últimas dos semanas las estaciones de servicio han sido blancos de estos atracos por personas que llegan en motocicleta y sin mediar ninguna consideración delante de los clientes que estén ahí haciendo de sus compras o sus servicios, están apuntando a las personas para robarles la poca plata que tiene el trabajador, que en últimas es el que tiene que pagar estos dineros. El ejecutivo espera una pronta reunión con las autoridades de policía para adoptar medidas que frenen este comportamiento delictivo en el puerto petrolero. Y si le roban la plata a esas estaciones de servicio, pues lógicamente indirectamente están robando la plata del Estado, pero que en últimas la estación de servicio es la que tiene que responder. Pues para ello hemos hecho unos contactos con el coronel Calisto para reunirnos y efectivamente plantearles cuáles son estas estrategias en torno a la seguridad de la ciudad para los establecimientos de comercio en esta temporada que empieza prácticamente esta semana. Porras Roa indicó que los comerciantes de Barranca Bermeja están dispuestos a cerrar filas en torno a garantizar la seguridad ciudadana afectada por el delito de forma repetida. Gracias por ver el video.